Los parlamentarios de la Comisión de Obras Públicas visitaron este lunes 18 de noviembre las instalaciones de la planta potabilizadora Las Pavas para conocer la situación en la que se encuentra. Tuvimos la dicha de tener aquí ahora a los diputados de las fracciones del FMLN, de ARENA, de GANA y pudimos ver de primera mano qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo por parte del préstamo de Francia que se otorgó hace un par de años atrás y también la parte, la contrapartida del BCIE, pudimos ver de que esto va caminando ellos pudieron observar, pudieron supervisar todos los trabajos que estamos haciendo aquí en Las Pavas y que tenemos un avance con la empresa de Suez, que todo va caminando como tiene que ser Sí, ellos pudieron ver de primera mano cómo está la planta, cómo se encuentra, cómo ha estado abandonada y que ahora se está retomando y se está reconstruyendo y se están haciendo los trabajos que se tuvieron que haber hecho, pero que estamos acá trabajando para la población. Los diputados dijeron que ven como positivo los trabajos que se realizan en las instalaciones y con los que se pretende solventar el problema de abastecimiento de agua en el área metropolitana de San Salvador. Definitivamente vemos mucha mala herencia de parte de gobiernos anteriores sin embargo ha sido un proyecto muy prometedor que creemos que en este gobierno se va a sacar adelante todo lo que es la ingeniería de la planta ha sido muy bien pensada yo creo que estamos desperdiciando mucha agua en este lugar pues a raíz de las malas administraciones anteriores pero yo creo que todo eso va a cambiar de ahora en adelante. Lo conversábamos con él en el recorrido, nos hablaba de que se han invertido cerca de 60 millones de dólares hay un proyecto que se está ejecutando con una empresa francesa que está cobrando 45 millones más la contrapartida del gobierno. Vamos a ver qué es lo que dice Frédéric Berites en torno a esto nosotros vamos a analizar toda propuesta y lo hemos dicho siempre y cuando sea viable, sostenible en el tiempo de beneficio para la población no descartamos poder apoyar pero hay que analizar detenidamente el tema. Terminada la reunión sostenida con el presidente de ANDA el diputado presidente de la Comisión de Obras Públicas, Mario Tenorio dijo que tiene aún más dudas sobre el uso de los fondos con los que se ejecutan las obras en las tres estaciones de bombeo de la planta potabilizadora. Queríamos conocer cómo se están desarrollando el préstamo con alrededor de 60 millones de dólares que se hizo con el gobierno de Francia y por supuesto 16 millones que se hizo también con el BESIE hemos visto algunos trabajos que se están realizando, algunos cambios de motores hemos visto realmente todo el proceso que se ha estado llevando aunque nos han quedado algunas inquietudes que creo que son importantes y se las hemos planteado al presidente. Nos decía por ejemplo que se ha contratado una empresa francesa y que el contrato es por 45 millones y que eso puede alargarse hasta alrededor de otros 10, 11 millones más puede llegar hasta 56 millones. Eso realmente para nosotros le hemos solicitado al presidente que nos haga llegar los contratos porque ya nos deja algunas dudas. Yo creo que los contratos deben de ser cerrados, los contratos deben de plantearse cómo cuando van a ejecutarse y cómo van a realizarse y entonces no puede ser que nos digan que dependerá de que si se hacen unas evaluaciones y esto puede incrementarse 10 o 11 millones. Durante la reunión, el presidente de ANDA confirmó que para el próximo año se realizaría un nuevo corte masivo del suministro por 24 horas y se espera que se ejecute en temporada de invierno ya que es en este tiempo que se tiene menos consumo humano del agua. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.